¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de LEMUSIC Si yo ya me tengo que reír, lo que acabo de ver en Twitter, bueno Es una absoluta barbaridad, esto es increíble En el título del vídeo, amigos y amigas, habréis visto Algo como los hackers, no sé, un nuevo hack en R6 Llegan a otro nivel, están a otro, están en otro planeta Ahora mismo paralelo a lo que nosotros nos imaginábamos Sobre a qué podían llegar los hackers a hacernos O en este caso a hacer a R6 Bueno, pues lo que vais a ver a continuación, amigos y amigas Es algo que nunca antes había visto, es algo que por lo que parece Ha venido con esta nueva temporada de Solar Raid Os voy a enseñar también la solución para cómo solucionar O como para que no os pase esto, para no que obviamente os pase Aunque sí que es cierto que yo creo que esto solamente le pasará a la gente Que está streameando, que sea creadora de contenido en ese momento Y simplemente quieran joderle o quieran tirarle su canal de YouTube O su canal de Twitch, cualquier cosa ¿No? Amigos y amigas, vemos el vídeo primero Hay bastantes, hay como tengo dos o tres que he visto Y quiero que los veáis Y quiero que abajo en los comentarios opinéis Si esto lo habéis visto antes Porque esto yo no lo he visto nunca Y me parece una absoluta barbaridad LOL, estos tienen que ser hackers Más divertidos en R6 2022 Es que es increíble, ¿eh? Esto para acabar el año de la mejor forma en R6 Claro que sí Vamos a ver el vídeo, vea, va Es que es acojonante, tío Es que es acojonante, tío Fijaos, ¿eh? No sé por qué no funciona Ah, vale, bueno Se ha quedado bugueado Twitter Ahora funciona Vale Me pasa eso Lo peor es que creo Lo peor es que creo Que le sale a todo el mundo en la partida Menos, obviamente, a los que estén jugando con el hacker ¿No? Bueno, 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 bueno A ver, para la gente que no se haya dado cuenta Absolutamente de nada De lo que acabo de ver en este vídeo Bueno, eso os lo explico muy fácil Aquí tenéis a un guiri, a un tío Jugando una partida normal y corriente en R6 Van ganando 3-1 ¿Vale? Se encuentra en una situación de uno para uno Va a ganar la partida Porque aparte, leis Parecía que era bastante, bastante malo Y está en una situación bastante mala Y lo que hace Están jugando contra un cheto ¿Vale? Están jugando contra un hacker ¿Por qué sabemos que está jugando contra un hacker? Por lo que vais a ver a continuación ¿Vale? Va a terminar la ronda El tío va a matarlo ¿Vale? Porque sabe dónde está Le ponen una imagen en pantalla Esto, amigos y amigas Está pasando Un puto hacker Un puto cheto Que esté en el otro equipo Te puede poner una imagen en pantalla La que le salga de los cojones Hay una rondando por ahí De una polla gigante Que le ponen a un tío en directo Te pueden poner cualquier imagen En pantalla No sé cómo lo hacen No me lo preguntéis No tengo ni puta idea La cosa es que te ponen Una imagen en pantalla Durante un tiempo Que no sé cuánto es Durante el tiempo Que ellos consideren Para que tú No puedas ver Absolutamente nada Aquí el tío Bueno, obviamente Lo... Ah, bueno, no Dice que... No, 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 no Le ha puesto El cheto creo que le ha puesto La imagen de un pollo Yo me pensaba que esto estaba censurado Pero el tío lo dice No, me ha puesto un chicken No sé qué ¿Lo es? Le ha puesto un puto Un puto pollo Simplemente para bloquearle La visión Y que obviamente Lace lo pueda matar Porque el Jager no lo ve ¿No? Un puto pollo En mi pantalla Dice Literalmente Bro Es que A mí me pasa esto Y yo me pongo a dar Volteretas en mi habitación Me pongo a dar Backflits Literalmente Es que No sé Es una barbaridad No lo he visto En mi puta vida Y esto por lo que pare Es que me parece Tan surrealista Y bueno Por lo que parece esto Amigos y amigas Es un nuevo hack Que ha llegado Con esta temporada Solar Raid El cual Pues bueno Últimamente Se está usando bastante Bueno bastante No lo sé Porque es la primera vez Que lo veo Pero sí que es cierto Que he visto 3, 4, 5 videos En Twitter Que os vais a quedar Flipados Por ejemplo Este de aquí Este de aquí Mi colega ¿Vale? Mi colega aquí Está jugando Bueno aquí Le contesta esto Que ahora lo vemos Tiene que ser el mismo amigo Fijaos Un tío jugando ¿Vale? Un tío jugando Mapa de canal 1-1 Streamer supongo Creador de contenido Fijaos lo que le pasa Le ponen la imagen Es como que te sale La puta barla de esa negra Para que tú ya sepas Lo que te vas a encontrar O una polla gigante O un culo gigante O cualquier La nomada gigante Que obviamente Lo hagan para bloquearte La pantalla Bueno para bloquearte La visión de la pantalla ¿No? Es que me parece Tan surrealista Que no os hacéis una idea Fijaos Lo peor es que Es a todo el equipo Es que es increíble Es que te pueden poner Te pueden poner Cualquier imagen Bro Es que te pueden joder La vida De una manera Como se os imaginaba Aparte ya conocemos Como es Twitch YouTube no es tanto De ese palo Pero al final Puedes borrarlo El directo Y ya está Pero Twitch Es muy 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 exigente Con este tipo De cosas Al final Lo controla Un puto bot Y ese bot En cuanto detecta Que hay algo Onfesivo O algo O algo Que va en contra De las leyes De la plataforma Lo vanía Da igual Quien seas Da igual Lo que hagas Entonces Este tío Se va a perma En cuanto menos Se lo espere Quiero decir Es que se va Se va a tomar Por culo ¿Sabes lo que Te quiero decir? O perma No lo sé Pero a lo mejor 14 días En su casa Sé que se los pasas En hacer directo Pero ya me entendéis Es una locura Te puedes poner Una puta imagen En pantalla Y el tío Y se la puta Pela Es que es increíble ¿Sabes? Y esto Esto pues bueno Lo hacen los putos Chetos ahora Ahora La moda De los putos Chetos en R6 Para acabar el 2022 Con alegría Y con fuerzas Ponerte una puta imagen Este tío 4-3 En frontera Fijaos lo que le pasa Le sale La puta barra negra Que la barra negra Ya significa Que algo malo se viene Y fijaos lo que pasa Fijaos lo que pasa El tío se queda flipado Porque la barra negra Esa la ha visto No la ha visto En su puta vida Y le sale un puto pollo El tío quedando Se flipado ¿Sabes? ¿Sabes visto Lo que ha salido En mi pantalla? Es increíble Es acojonante Es acojonante Es acojonante Este tío Es putamente acojonante Tío De verdad No tiene ningún tipo De sentido No lo había visto nunca Y amigos y amigas Aquí tenéis la solución Para solucionar esto Si os pasa Bueno La forma de solucionarlo Es la siguiente Apague el ticker Aquí lo ha subido mi colega Grande Apague el ticker No sé lo que es esto Ahora lo vais a ver Tengo una captura No os preocupéis De prohibición En la configuración De HUD Ahora mismo Los tramposos Lo están explotando Para mostrar imágenes Arbitrarias Bueno Incluida tal No sé qué No sé cuánto Imágenes de mierda Cualquier imagen Te pueden meter ¿No? Esto puede hacer Que te prohíban Si estás transmitiendo Pero puedes deshabilitarlo Y no deberás verlo después ¿Vale? Esto es una opción Que por lo que parece Está en R6 ¿Vale? Está en la configuración De lo que es En este caso El HUD Lo que es En este caso La pantalla Y es aquí Donde te pone Bans Subban No sé qué No sé cuántos Lo pones en off Y ya está ¿Vale? Aquí dice Sí Ese es Deben haberlo Renombrado Solo como Bans Pero estoy bastante seguro De que solía decir BansTicker Bueno Bans es mucho más claro Al menos Supongo que BansTicker Es un nombre interno Para la función Bueno Esto es una función Que como digo Podéis entrar En R6 Pone Baneo Literalmente Os vais Al segundo apartado De general Y en este caso En interfaz Básicamente Y en este caso Le dais a off En este caso Y ya está No sé por qué Estoy diciendo tanto En este caso Pero bueno Es eso ¿Vale? Es una opción Que yo no sabía Que estaba en R6 Que en este caso Pues hace que obviamente No te salga este tipo de cosas Simplemente para informaros Simplemente para deciros De que bueno Los hackers Están llegando a otro punto De paralelo Al universo En R6 Es una puta locura No la había visto nunca Dejadme aquí abajo En los comentarios Si vosotros alguna vez Lo habíais visto Pero Lo importante es Que se puede solucionar Así que amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós 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 Adiós